Para lograr un ahorro aproximado de 3 millones de pesos mensuales en la nómina, el municipio de Monterrey realizó un reajuste personal, anunció al alcalde sustituto Jaime Basaldúa Robledo. Lo más caro es las reparaciones y demás, pero lo que está en México ya muy viejo, eso fue parte de ellos. La otra es lo que ya saben ustedes que tenemos un programa en lo que es apagar los climas más temprano, todo lo que es combustible y lo que es electricidad también es tenerlo lo menos posible. Vamos a iniciar también un reajuste que no quisiéramos, pero sin embargo es muy necesario ahorita un reajuste personal. Ahorita estamos haciendo un estudio por parte de recursos humanos para ver lo que la importancia de cada secretaría aporta. La verdad es que nosotros quisiéramos ahorrar aproximadamente 3 millones mensuales en este reajuste personal. De este estudio vamos a deducir porque también no podemos reajustar sin ton y son y dejar inoperante las áreas.